Como no te transformes de prisa, voy a matarte sin más. Tampoco te vengas arriba tan rápido, niñato. Oye tú, me estás escuchando. Te he dicho que esto no te va a servir de nada. No te has dado cuenta aún. Las técnicas no son lo tuyo. Por eso te falta precisión. ¡No te vas a marchar! ¡Oma! ¿Te has dado cuenta ya, Oma Tokita? Ryan Curé no ha vuelto a usar ninguna de las técnicas de la familia Curé. Estás superándote descaradamente. Solo a base de fuerza bruta. En tu forma actual, no puedes conseguir que haga uso de su verdadera naturaleza. ¿Entiendes la diferencia entre nuestras fuerzas ahora? O te das prisa en transformarte o te voy a matar de verdad. Te lo estoy avisando, tonto del culo. ¡Oma! No sirven de nada. Nico, tus técnicas no funcionan. Para vencer a este tío, voy a tener que aceptar un préstamo. ¡Por favor! ¡Oma, por favor! ¡Derrótalo! Si es lo necesario para ganar, tendré que pagar el precio. Esto es... ¡No está cierto! ¡Oma está cambiando! ¿Al fin te transformas? Deberías haber empezado por ahí. ¡Joder! ¡Qué rápido! ¡Mucho más que durante la primera fase! ¡No estás dándolo todo! ¡Ven a por mí en serio! ¡Se ha hecho más rápido! ¿Qué pasa? ¿Te has vuelto lento de repente? ¡Se ha hecho aún más rápido! ¡Esto es lo que estaba esperando! Diez años y al fin se ha roto el hechizo. Ha sido una larga espera, demasiado larga. El día que lo vi... El dios que habita dentro de ti... ¡Qué pelea tan impresionante! ¡Creemos más! ¡Ya veo! ¡Muy bien! Ahora debería ser capaz de seguirme al ritmo. Maldito idiota. Decide por sí solo. ¡Y ahí está! No sé quién eres, pero te voy a atacar. Los ojos de Oma son iguales que los de la familia, Kure. ¿Has renunciado a tu humanidad, no? ¡No es exactamente igual que lo mío! ¡Póllate! ¡Y muere! Oma es... ...cada vez más fuerte. Pero... ...usando este estilo de lucha... ...su cuerpo... ...¿se ha dado cuenta usted también? ¿Eh? ¿Doctor Jarafusa? ...de cómo funciona ese poder misterioso. Parece que es exactamente lo que sospechaba. La base del poder de Oma... ...es su corazón. ¿Su... ...corazón? El corazón. Es el órgano del cuerpo que más se parece a un motor. Parece que Oma puede controlar conscientemente la velocidad de sus pulsaciones. Esto hace aumentar de manera explosiva la velocidad de la circulación de su sangre. Y la energía que esto genera la convierte en movimiento. Esta es la realidad que existe tras los préstamos. Es diferente a la supresión de la familia, Kure, que lo que desata es su fuerza latente. La verdad resulta intrigante. ¡Qué imprudente! Haciendo eso... ...su cuerpo será capaz de soportar esa carga. Es imposible que esté bien. Se habrán dañado los vasos sanguíneos. El sangrado en el cerebro provocará pérdida de memoria o quizá lagunas. Alucinaciones visuales y auditivas. Y finalmente su corazón llegará a su límite. ¿Con eso quiere decir...? En este punto es mera especulación. Por lo que he podido escuchar sus pulsaciones, el corazón de Oma está aguantando cinco veces más carga de la que debería. Y con el daño de su cuerpo... Su vida ahora mismo pende de un hilo. ¡Oh, Oma! ¡A morir! ¡No me haces daño, capullo! Será idiota. ¿Por qué no usa las técnicas, Kure? Está disfrutando del combate. Para Ryan, al que le encanta la sensación de dominar a los demás. Esto es una novedad. Si uso las técnicas, Kure, esto se acabará demasiado rápido. Aún no. Aún puedes darme más. Sigue divirtiéndome. ¡No puedes hacer más! Señor Yamasta, debe decidir ahora. ¿Va a permitir que el combate continúe? ¿O va a...? ¿Eh? Señor Yamasta. ¡Joder! ¡Cógelo! Si Gelson pudiera escapar, podría hacer que Oma se retirara del combate. ¡Cógeme el teléfono, Gelson! ¡Te lo suplico! ¡Necesito que estés bien! ¡Va a permitir sus movimientos! ¡Fuera! Tú has sido divertido, Oma Toquita. Me has hecho pasármelo genial. Ahora vas a morir. ¡Pesa! ¡Cuerpo! ¡Mierda! ¡Aún puedo! Los descendientes Tabu. Es el apodo que tienen los miembros de la familia Kure. El verdadero apodo de Ryan Kure es... ¡Demonio! ¡El demonio que todo lo destruye! Menos mal. Habría sido un aburrimiento que te quedaras ahí tirado. ¡Es increíble! ¡Kakita se ha levantado de nuevo! Oye, ¿tienes fuerzas para estar a mi altura? ¿Por qué nos acercamos al clímax, Oma Toquita? ¡Gracias! ¡Kasuo Yamasta! ¡Mírame bien, Nico! ¡Vas a ver mi estrategia interna! ¿Me escuchas, Oma? ¡Momento de hierro funciona mejor como contraataque! Si aprovechas la velocidad de tu contrincante en su contra, tu capacidad destructiva aumentará exponencialmente. Eso es bastante importante. ¡Que no se te olvide! ¡Ah, y que tampoco se te olvide esto otro. Es un desperdicio centrarse en una única técnica. ¡Oma Siden! ¡Sigue! ¡Sigue! ¿Rayan ha conseguido lanzarnos solo con la fuerza de su cuello? ¡Con X-Prix! Si solo atacas con un patrón determinado, tu contrincante será capaz de leerte. ¡Frio y caliente! ¡Vete variando! ¡Y estas técnicas no tienen nada que ver con cómo luchaba hasta ahora! ¡Este es! ¡Eso es! ¡No es mía! ¡Es la prueba de que has estado vivo hasta ahora! ¡Es tu propio estilo Nico! ¡El estilo Nico ya no está en mi mano! ¡Desde ahora, tú serás el que cree el estilo Nico! ¡Creo que estará en buenas manos! ¡Nos vemos! ¡Oma! ¡Oma! ¡Este es mi estilo Nico! ¡Este es mi estilo Nico! ¡Rayan no tiene fuerzas para seguir manteniendo la supresión después de soportar tantos ataques tuyos! ¡Rayan está entre la espada y la pared, igual que tú! ¡Puedes vencerlo! ¡Oma! ¡Oma! ¡Así que el cabronazo se ha dado cuenta! ¡Va a ser que no es totalmente incompetente! ¡¿Qué estás haciendo, Ryan?! ¡Su contrincante está destrozado! ¡Solo un poco más! ¡Tokita! ¡Oma! ¡Tú puedes! ¡Aaah! 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 Tras sufrir daño continuado en el cuello, Ryan perdió la conciencia durante un periodo. De 0,14 segundos, Oma Tokita lo apostó. Todo por ese momento. ¡Fue su primera oportunidad de victoria! ¡Venga! ¡Aora, Oma! ¡Aaah! 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 ¡Para! 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 ¡Dokita! ¡Se acabó el combate! ¡Vencedor, Oma Tokita! ¡Aaah! ¡VenPE! ¡Aaah! ¡Opa!